A mí me llaman Peludo, y he nacido en Bella Unión, a mí me llaman Peludo, y he nacido en Bella Unión, Soy uno de los que pudo, meterle miedo al patrón Soy uno de los que pudo, meterle miedo al patrón Con mi china y mis gurises, sin maleta y desarmado Yo vine aquí porque quise, a mi naides me ha mandado Yo vine aquí porque quise, a mi naides me ha mandado Vine con otros setenta, y el gobierno se asustó Vine con otros setenta, y el gobierno se asustó Vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo Vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo Apenas soy un cañero, y he nacido en Bella Unión Apenas soy un cañero, y he nacido en Bella Unión Cuente conmigo a parcero, para la revolución Cuente conmigo a parcero, para la revolución Apenas soy un cañero, la revolución Conmigo a parcero, para la revolución La revolución, a veces, de un examen De esta mismo Conmigo a porcero como